Anteriormente se lo había comentado muchas veces, pero ahora sí, pues ya la edad, la edad lo requiere. Y es, si Dios me lo permite primero, obviamente, porque uno propone, pero Dios dispone. Es muy importante irse bien, irse bien, sana, con la voz al cien, en este momento, en este año vamos a seguir trabajando. He visto desafortunadamente compañeros o compañeras que dicen que el trabajo les da vida, que el trabajo es lo mejor cuando ya hay una cierta edad. Porque yo, la verdad, siento que, digo, no sé la vida de los demás. Pero si Dios me presta vida y sigo así como estoy en este momento, creo que es el momento, valga la redundancia, de hacerlo. Porque hay cosas que me desgastan mucho a mí, no lo que hago en el escenario, porque lo que hago en el escenario me encanta. Pero lo que conlleva todo alrededor es, 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 es gastante. Es que Dios solamente es para los fans, la, 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 la gente que, que me quiere, la gente que está conmigo, la gente que, que no he velado oscuro de Lupita, ¿no?, sino el haberme levantado, el que Dios me haya levantado, el que me haya perdonado, el que, que me haya rescatado del hoyo donde yo estaba, es un milagro, es un milagro. Le doy gracias a Dios, porque es por su gracia que yo estoy aquí, y con vida, y sana, y, y con muchas ganas de seguir viviendo. Ya no de tanto trabajar, pero sí de seguir viviendo, de disfrutar lo que Dios me ha dado de los frutos, que, que, lo que, lo que he sembrado. O sea, me parece que es, que está padre que, que lo pueda hacer. Sí, tiene toda la razón, Gus. Digo, depende de cada quien, ¿no?, pero, pero creo que no hay como, como lo decía el señor Vicente Fernández, que en paz descanse, que él se quería bajar del escenario todavía bien, cuando la gente lo viera bien, cuando todavía tuviera una buena voz, y recordarlo así. Y así fue. Y así fue. Pero también entiendo que hay algunos que quizá por, por necesidad, tengan que seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, no sé si la señora Paquita, la del barrio, tenga necesidad de seguir trabajando. Yo no creo. Y entonces, pues también está. Débárate al Paca también, ¿no? Pues sí, pero es.